¡Miren! ¡Qué chulada se ve aquí! Los peces Ahí va la tortuguita Esa es una tortuguita Hay unos peces enormes abajo Los vamos a tratar de ir compartiendo Donde está este lugar Creo que ya se los había compartido Es un lugar paradisíaco Para mí es un lugar paradisíaco Les muestro por qué Está Mucha vegetación que tiene Y ahí les comparto Entonces les comentaba que es un lugar paradisíaco Porque está Justo entre toda La vegetación Y si se escucha al fondo El agua que fluye Hay muchísima agua aquí La verdad Entonces les voy a tratar de compartir Para la gente Que no sabe donde es el lugar Este lugar es muy concurrente La mera verdad muy visitado Por muchas gentes Que ya sabe del lugar Tenía tiempo que no venía a este lugar Entonces vamos a tratar de compartirles una vez más Como es como está Miren ahí se ve el Como están los pescaditos Todas estas son Granjas Piscicolas Miren como pueden observar Justo al lado de arriba Aquí está el Balneario De las aguas termales Aquí estamos en las Parotas La verdad que está preciosísimo Hay presas nuevas Hay una remodelación Muy muy bonita La mera verdad Está encantador Aquí este lugar Para las gentes que no conocen Y que no han venido Pues yo personalmente les hago la recomendación No dejen de venir a este lugar Esto está aquí en Nuevurecho Michoacán Miren Hombre que preciosísimo está Si tuviera el drone Más adelante cuando haya la posibilidad de tener un drone Vamos a elevarnos hacia las alturas Para mostrarles como es como se ve este lugar Preciosísimo la verdad Porque les digo justamente Aquí estamos en las parotas Y al lado de arriba están las aguas termales El balneario muy concurrido por la gente Porque tiene sus aguas termales Muy medicinales Vamos a tratar de pasarnos Que van a alimentar estos peces Entonces vamos a tratar de observar Miren Ya los animalitos ya saben Ya saben verdad Miren Ya tienen hambre Y están esperando a que A que los alimenten Entonces vamos a tratar de observar Aquí los peces pues La verdad están frescos a la hora de consumirlos Prácticamente casi Miren nada más Si quieren aquí Los vienen los sacan Y vean la manera de Como es como se alimentan los peces El chapoteo Observen Miren nada más Que chulada Casi prácticamente les puedo decir Agarramos uno y este me llevo Miren nada más Que precioso Un costalito Un costalito Se lleva de alimento A rato Si ¿Cada cuánto los alimento ya? Cada dos horas Cada dos horas Si Por eso están bien gorditos los peces Estamos aquí con el señor que se encarga de ¿Cómo es que se llama usted ya? Camerino López El primo Estamos aquí con Camerino El primo Fíjense Él es el que alimenta los peces ahí Gracias por compartirnos Pensé que no íbamos a compartirlo De la alimentación de los peces Estamos ubicados en donde? Aquí el mirador El mirador El mirador Si Las parotas se llama aquí verdad? Si pero están en el municipio En el municipio En el municipio Pero aquí el mirador Ah muy bien Pues para la gente por ahí Que no sabe cómo ubicar Gracias por compartirnos primo Ahí estamos Miren Ahí estamos Vamos a seguir compartiéndoles De lo bonito que hay por aquí Entonces los peces son frescos Nada de que no Pues son refrigerados O que nada de eso Aparte olvidaba comentarles también Si ustedes desean venir Y comprar el pescado Para cocinarlo en casa Aquí se los puede sacar Miren Aquí tienen todo el movimiento Donde los sacan Les venden por kilos Y el que ustedes gusten Pues O como gusten cocinarlo en casa Aquí es donde los sacan Aquí ya los tienen apartados Miren Aquí dice Área de cosecha Pues ahí está Y les compartimos Porque es que les digo Que para mí es un lugar paradisíaco Observen cómo está aquí Este hermoso lugar Está preciosísimo la verdad Hacía tiempo que no venía Y a mí me encanta venir aquí a este lugar Pues no había visto que había remodelación Y la verdad Es un lugar totalmente familiar Miren Aquí está este estanque Que pues aquí Prácticamente se pueden sentar a un lado Es donde empezamos a Compartirles Seguimos Y pues de ahí nos venimos Para compartirles Todo lo que es el lugar Miren nada más Que precioso se ve Es un lugar encantador Siempre les he comentado eso ¿Por qué? Pues por sus áreas Que tiene Que mucha agua Que tiene Sus alberquitas Entonces prácticamente Se pueden venir A estar comiendo Y dejan que sus niños Se vengan aquí A chapotear un rato A recrearse ahí Miren nada más Si la verdad Y pues aquí Muy bien la atención Es una lindura La verdad Yo les recomiendo Que vengan Y no dejen de pasar Un fin de semana Porque ahorita vamos a compartirles A ver qué día es Que está abierto aquí Miren Le comentaba yo por ahí A un camarada Que se estaba lavando las manos Cuando acabas de lavarte las manos Cierra la llave Porque no tienen agua No hombre Agua aquí Bendito sea Dios Hay de más Ese es un arroyito Que viene ahí Acá hay otro río Que viene por este lado Que nomás vean Como tiene De agua Entonces esta es la alberca Para los adultos Muy, muy bonito que está Y ya está la Ya vimos la alberca De los niños Les voy a mostrar el otro río Que tienen aquí Miren Y justo el río divide ahí Lo que son las aguas termales Del otro lado están las aguas termales Ya les he compartido también Por ahí Donde están las aguas termales Preciosísimo Del otro lado está lleno de gente Pero vean Cuanta agua Pues Lugares totalmente familiares Enseguida les comparto un video De lo que son las aguas termales Ya les he compartido ahí También con el amigo Álvaro Que es el que los atiende Ahí a la entrada Hola verdad Todos estos lugares Son paradisíacos Encantadores Y la gente muy Muy amable Entonces Cuando puedan Dense la oportunidad Ya les comparto Como es que van a quedar Los platillos Miren Venimos Nos pasamos una vez más Hasta la cocina ¿Para qué? Estamos con el amigo Ramírez Méndez Ramírez Méndez Ramírez Méndez Sí Bueno Estamos aquí Donde Es donde le dan el toque Especial A los pescados Que van a hacer Estos pescados Son asados Alobados Es la especialidad La especialidad La verdad Los he comido En varias partes Pero ninguno Como aquí Pues desde aquí Vendemos buenas Calidades El pescado está fresco Recién matadito No lo miren Cocinadito Sí Exactamente Es un adobo delicioso Exactamente Que viene de Pues ya se puede decir Que es la segunda generación Porque nos comentaba Doña Chelo Que su mamá Ah no Su suegra Perdón Es que había hecho ese adobo Y aquí viene Muy bien Pues miren Ahí vamos a compartirles Como va a quedar Este adobo De estos pescados Y aquí tenemos Los asados Miren Aquí van lentos Porque cada una salida No se entiende Miren Al natural Estos van a hacer también Asados Adobados Yo siempre Yo siempre he comentado algo Que el teléfono No puede identificar Las aromas Ahorita nosotros Ya podemos detectar El aroma Que está soltando El adobo Es algo agradable Muy sabroso Sí Bueno Pues ahí vamos a A tratar Pues aquí todo el personal Yo siempre he comentado Que tiene un personal excelente La verdad Hacen un muy buen equipo de trabajo Todos Cada uno Me hace recordar Cuando yo trabajaba En un restaurante También Teníamos que hacer Un muy buen equipo Porque si no No funcionan las cosas Vamos a tratar de observar Como queda el platillo Que tiene Vean Vean Como va quedando Nos dieron permiso De pasarnos Una vez más A la cocina Y la idea es Compartirles Como siempre Vean nada más Que delicioso No hombre Es una Sabrosura Y vamos a ver Como van quedando Y ahorita Como va a quedar armado Todo Salimos de la cocina Estamos con Doña Chelo Y pues para que nos comparta Que y que día es Que está en servicio Porque a veces No sabemos cuándo Exactamente Donde estamos ubicados Doña Chelo Estamos ubicados A un costado del Mirador Ajá Pertenecemos al municipio De Nuevo Horecho Y nuestros horarios son De 10 de la mañana A 6 de la tarde Los días que descansamos Es el único día Que es el martes Para que vengan a visitarnos Y vengan a probar El delicioso pescado fresco Que aquí se cría Y se elabora El día que gusten Aquí estamos a sus órdenes Gracias Doña Chelo Por compartirnos Gracias Muchas gracias Miren y una vez Ya terminado Lo que es bien armado El platillo Pues así es como queda Miren Dependiendo como es Como lo pidan Pues ahí está el platillo Ya lo que es armado Pues ahí está el platillo Esta es la especialidad De la casa Que la verdad Como siempre Les he compartido Si el teléfono pudiera Identificar aromas Más la habían de ver Más la habían de ver Más la habían de ver Y compartirles las cosas bonitas Que tenemos Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente